Los esfuerzos de conservación de la tortuga laud en la costa de Oaxaca se han incrementado en los últimos años. En Puerto Escondido, asociaciones ecologistas recorren las playas de Bacocho y Palmarito durante las noches, en lo que ha sido una temporada exitosa de anidaciones de tortuga de esta especie. La tortuga laud es considerada por la Unión Internacional para la Conservación como una especie en peligro crítico de extinción. Es una de las especies más grandes del mundo, llegando a medir hasta 3 metros de longitud. Al percatarse de la presencia de una tortuga laud en la playa, los conservacionistas actúan de manera inmediata para identificar al ejemplar y llevar un registro de él. El primero que buscas en la tortuga es su caparazón. Se mide el caparazón en lo que es el ancho curvo, el largo curvo, porque son curvos las medidas. Entonces, la quilla central, la que uno tiene que revisar, que es la parte central del caparazón, que no tenga heridas, que no tenga algún maltrato, pero también se le checa lo que es, si tiene algún registro con placa metálica o también si tiene un chip. Entonces todo eso, a través de un escáner, se le pasa a la tortuga y de esa manera nos damos cuenta que si está marcada o no. Luego de identificar el nido, los huevos dejados por la madre serán transportados hasta un corral de incubación, en donde al cabo de 60 días, estos llegarán a eclosionar, permitiendo la perpetuidad de la especie. En la costa de Oaxaca se han identificado al menos dos playas importantes para la anidación de esta especie de tortuga. Barra de la Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, y Playa Palmarito, en las cercanías de Puerto Escondido. Para Vivo Noticias, Freddy García.